Si hablamos de uno de los eventos textiles más importantes del año, nos tenemos que referir a Emitex. Descubramos de qué se trata. ¿Qué se trata de Emitex? Si se trata de moda, no te lo podes perder. Es una visita obligatoria. Una vez más, participando de esta importante feria, la Emitex, presentando toda la línea de productos que tenemos para la industria de confección, para la industria textil. Entonces, ustedes podrán conocer desde máquinas industriales, las máquinas de bordado, la máquina de impresión textil, con una convocatoria muy importante. Para nosotros no podemos dejar de estar en esta feria, ya que somos la única marca del sector industrial de máquinas de confección, presentes en la Argentina con una subsidiaria propia. Así que podemos brindar todo el mejor soporte, post-ventas en todas esas máquinas también. Nosotros directamente actuamos a través, claro, del canal de distribuidores y así atender toda la industria de confección con un largo abanico de productos. ¡Gracias! 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 Emitex es la única que se desarrolla año tras año como el punto de encuentro de los proveedores de la industria de la confección en Sudamérica. Estuvimos probando las nuevas tecnologías que nos ofrece la empresa y, bueno, lo que más me interesó realmente fue el proceso de estampación directa, que agiliza mucho la producción y la verdad que me encantaría aplicarlo en mis próximas colecciones, porque además podemos imprimir directamente sobre la tela sin tener que utilizar un papel o un chablón como sería la serigrafía o la sublimación tradicional. En este caso la estampadora directa tiene muchos beneficios porque aparte la definición es mucho mejor, se pueden usar desde 600 hasta 1200 de PI, lo cual nos da una definición como si fuera una gigantografía en la calle y eso llevado a una remera o a un diseño se ve muchísimo mejor que otras tecnologías que hemos usado. Fuimos invitadas para venir a probar las nuevas tecnologías, principalmente me gustó la bordadora que está detrás mío porque es una técnica que es rapidísima, lleva 10 agujas y la voy a implementar para mis futuras colecciones. En esta oportunidad me estoy presentando en Emitex con mi marca de remeras 4AM. Lo que tengo como descarte de esta producción lo utilizo para generar diseños para mi marca de diseño de autor Luma Baez. En uno de mis diseños de autor utilicé tecnología Brother para hacer diseños de corte digital sobre los textiles de poliéster que obtengo de esta producción. ya que sobre el poliéster no se puede hacer corte láser y esta máquina sí me lo permite. De esta manera nos despedimos hasta el próximo programa de Amoda TV, en donde seguiremos viendo mucho más diseño, moda y arte. Música 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 ¡Gracias!